La lactancia materna es uno de los milagros más increíbles de la naturaleza. Yo nunca me canso de hablar de la lactancia materna. E increíblemente, día a día, aparecen nuevos trabajos científicos con nuevos beneficios de la lactancia. Yo siempre empiezo por el más importante de todo. La lactancia materna tiene la capacidad de prevenir más infecciones que la mayoría de las vacunas. Una vacuna puede prevenir una enfermedad. El pecho materno previene enfermedades de distintos órganos en distintos lugares del cuerpo. Puede prevenir enfermedades de piel, puede prevenir enfermedades del oído, puede prevenir enfermedades digestivas, puede prevenir enfermedades respiratorias. Todo eso gracias a la gran cantidad de inmunoglobulinas y anticuerpos que tiene. Pero además de eso, hoy en día se sabe que la leche materna es un órgano vivo. La leche materna tiene tanta cantidad de células vivas que de la mamá pasan a formar parte del cuerpo de su bebé. Parte del cuerpo del bebé están formados por células de la mamá, células del sistema inmune, células de su microbiota, que es lo que antiguamente se conocía como flora intestinal. Y todas esas células van a reforzar el sistema inmune y la forma que tiene este bebito. Entonces, la lactancia materna es uno de los milagros más grandes de la naturaleza. Trata de hacer todo lo que esté a tu alcance para que puedas darle el pecho a tu bebé. ¡Suscríbete al canal!